El representante del partido Morena ante el Consejo General del IECRO Marciano Peñalosa rechazó el dictamen del Instituto Electoral de Quintana Roo referente a que la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, no podría tampoco usar publicidad de ella junto a la imagen de Andrés Manuel López Obrador, al igual que nunca saliba, motivo por el cual este impugnó el resolutivo ante el Tribunal Electoral del Estado. Peñalosa, en conferencia de prensa acompañado por el coordinador de campaña, Antonio Meckler, estableció que Mara Lezama tiene derecho a usar la imagen de Andrés Manuel, pues los convenios de coalición federal son los mismos a nivel local en cuanto al partido se refiere. Ayer fuimos notificados que la comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo consideró procedentes las medidas cautelares que solicitó el partido de encuentro social de no usar la imagen o expresiones de Andrés Manuel. Esto es indebido por una sencilla razón. Parten ellos de dos premisas en su resolución. Dicen, debes de quitar la propaganda en un término de 48 horas porque tú, la coalición local, es diferente de la coalición federal. Error. ¿Cómo se llama la coalición local? Punto sabemos histórico. ¿Cómo se llama la coalición federal? Punto sabemos histórico. El representante de Morena estableció que la coalición de publicidad se está dando de acuerdo a un prorrateo que considera tanto el convenio local como el nacional para la presentación de gastos de fiscalización. Tenemos tres veces, de manera reiterada, diciéndoles que ellos sí no pueden usar la imagen de Andrés Manuel. Y no la pueden usar simple y sencillamente porque ellos no forman parte de la coalición, juntos haremos historia. Entonces, solamente se necesita el sentido común que no lo tuvo la comisión de quejas, porque ahora se volvieron salomónicos, para que no se enojen los del frente, pues también vamos a pegar la morena, ¿no? Eso no se vale. Ya se acaba de presentar, no traigo el acuse porque lo dejé precisamente firmado, siendo recursos contra la ilegal e inconstitucional resolución.